¿Sabes qué es una machi? No solamente es ser una curandera, como muchos creen, es llevar la espiritualidad de un pueblo bajo los hombros, es ser una lideresa por naturaleza elegida por la misma naturaleza. En este capítulo de Sacrificadas conversamos con una de ellas, la machi Millaray Huichalaf. Tiene 33 años y es madre de dos niñas. Es una autoridad ancestral y lideresa de la comunidad huilliche-mapuche que defiende el río Pilmaiquén en Chile. Esta defensa lleva más de una década y es uno de los conflictos socioambientales entre el Estado chileno, las empresas extractivistas y el pueblo mapuche. El río Pilmaiquén es sagrado para las comunidades originarias. Por sus aguas viajan los espíritus de las personas mapuche que mueren. Proteger este río no es tarea sencilla. La persecución y criminalización de dirigentes y autoridades ancestrales de las comunidades originarias se recrudeció en los últimos años. Las empresas han sobornado a miembros de la comunidad para que les permitan explotar los recursos naturales. Incluso algunos de ellos han participado en juicios contra la machi y de alguna manera contra ellos mismos. La resistencia al extractivismo es también una manera de cuidar y liderar a su comunidad. En este episodio podrás escuchar su voz y conocer su historia en primera persona. Solo busca Sacrificadas, un podcast de Anfibia y Fez Chile sobre las defensoras del medioambiente. Y disfrútalo en tu plataforma de podcast favorita.